En un paraninfo colmado de público, el cantautor de la chacarera del estudiante Pablo Araujo presentó el material musical de su nuevo disco denominado Regreso al Campo, a través de un importante programa de temas interpretados por artistas invitados de la danza y la música. En el evento estuvieron presentes el rector de la UNCE, Héctor Paz, el decano de la Facultad de Humanidades, Marcelino Ledesma, el diputado provincial, Oscar Don, el comisionado municipal de la localidad Malbrán, Julio Domínguez, junto a organizadores del evento y referentes de la cultura santiagueña.